Muy bien muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre FX, el grupo que me hizo amar muchísimo el K-Pop y es básicamente la razón principal por el cual abrí este canal. Básicamente mi idea original era crear un guión, hacer algo más preparado, con números, estadísticas, buscar charts, todo eso, pero la verdad no me iba a sentir del todo seguro y confiado haciendo eso, así que decidí simplemente sentarme aquí, encender la cámara y hablar un poco sobre la historia de FX y sobre el pésimo, pero pésimo trato que tuvo SM Entertainment con las chicas. Para aquellos que no sepan quiénes son FX, es un grupo que está bajo SM Entertainment y debutó el 5 de septiembre del 2009, oficialmente con su canción debut, Lachata, compuesto inicialmente con 5 integrantes, Victoria, Amber, Luna, Crystal y Sully. Lo más probable es que alguno de ustedes me contradiga con lo que voy a hablar a continuación con respecto a FX, ¿por qué? Porque es algo súper común en esta época, pero estamos hablando del 2009, cuando el K-Pop no era tan mundial, tan grande como lo es actualmente. Pero FX, FX fue uno de los primeros grupos multiculturales, es decir, Victoria, súper china. Amber es norteamericana con sangre taiwanesa. Luego tenemos Crystal, que también es norteamericana con sangre coreana. Y bueno, tenemos a Luna y a Sully, que sí son totalmente coreanas. A lo mejor ustedes vayan a decir, ajá, pero ¿Crystal es coreana? No, Crystal es súper norteamericana, súper gringa. Su, 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 digamos, su cultura es norteamericana. Que tenga sangre coreana es otra cosa. Entonces, a lo que voy es, es que FX, para mí, estaba destinado y estaba preparado y planificado para crecer, para ser el grupo o este grupo pionero a nivel internacional. Es decir, FX, si ustedes escuchan las canciones de FX en estos momentos y se retoman a lo que se escuchaba antes, 2009, 2010, 2011, no es nada, pero nada igual a un concepto cute, a un concepto puro, a los girl crush. O sea, FX siempre tuvo un lado muy, pero muy experimental. Desde su música, sus conceptos, los vestuarios, inclusive las chicas. El simple hecho de tener a este grupo multicultural, de que una de las integrantes sea de ese estilo, vamos a llamarlo Tomboy, no era común. No era común y fue una idea magnífica por SM Entertainment debutar un grupo así. Lamentablemente, no funcionó quizás como planeaba. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás SM Entertainment le daba un poco de temor arriesgarse tan pronto con un grupo súper rookie e incursar, digamos, en el lado internacional. Por supuesto, en el lado principalmente norteamericano. Creo que vio las referencias, por ejemplo, con Wonder Girls que debutaron y fue un fracaso. Básicamente, Nobody en versión inglés no tuvo el mismo éxito que lo tuvo la versión coreana. Sin embargo, las pistas estaban allí. ¿Por qué? Porque SM Entertainment tenía ganas, tenía ganas de incursar a FX, al lado internacional, a que el mundo las conociera. No sé si los míos sabían, pero yo me enteré hace unos tres años atrás. Chew tiene una versión en inglés. De hecho, presentaron la versión en inglés en un festival, creo que K-Pop Night en Francia. Ese mismo año, o sea, en el 2009 presentaron la versión en inglés de Chew. ¿Por qué? Creo que era bastante obvio. Y aquí retomo lo que dije anteriormente. Capaz SM Entertainment no se quería arriesgar tan pronto en debutar un grupo o proyectarlo al lado internacional. Creo que decidió esperar un poco. Y bueno, viendo las cosas, cómo empezaron a progresar, fue básicamente un desastre, brother. Porque sí, tuvimos su, digamos, su primer álbum, su primer mini álbum, New A.B.O., que tenía esta influencia muy, muy norteamericana. E insisto con esto nuevamente. Capaz ustedes vayan a decir, pero esto es algo súper normal. Esto se escucha actualmente, pero estamos hablando del 2010. En el 2010, una canción como New A.B.O. no la había. Creo que en esa época eran conceptos básicamente sexys y cute. Y por allá uno que otro crush. Pero no había algo como efecto. Finalmente, después de casi un año y medio de espera, lograron lanzar su primer álbum de estudio, Pinocchio, el cual obtuvieron su primera victoria en shows de música. Después de eso, el repackage álbum de Hot Summer, que básicamente esto fue un himno en su momento. Hot Summer fue la canción del verano que inclusive ahora, lo más probable, no lo sé, pero sigue siendo ese himno de verano. Y en junio del 2012 fue cuando realmente pudieron obtener esa popularidad internacional con su hit Electric Shout y ese mini álbum que es precioso estéticamente. Es una locura. Yo siento que fue en este momento cuando SM Entertainment decidió intentar meterse en el mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque lo que fue el primer semestre, el primer semestre del 2013, SM Entertainment básicamente las envió a Estados Unidos a prepararse, a grabar canciones y a ser uno de los grupos. De hecho, fue el primer grupo que se presentó en el South by South West en Texas, si no me equivoco. Y sí, básicamente tuvieron su mini concierto. No fue un pequeño show, no fue una pequeña presentación, fue su concierto, fue un mini set, pero fue de ellas y fue algo muy, 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 digamos, muy memorable para los fans en ese momento. Para la misma época, FX tuvo la oportunidad de realizar un sketch bajo Funny or Die junto a nada más y nada menos que Anna Kendrick, que fue un momento muy, pero muy memorable. También fueron a preparar su coreografía para el comeback, que realmente no fue lo que se estaban preparando porque al final nos salieron con Rapa Pum Pum. Aparentemente iba a ser Catch Me Out, pero eso ya es otra historia. La cosa es que estaban practicando con coreógrafos norteamericanos. O sea, ya estaban como en el punto de ir metiéndose, ¿saben? En el mercado norteamericano. Pero no sucedió. Y aunque poco tiempo después liberaron Pink Tape con su canción principal, Rapa Pum Pum, y Pink Tape es el mejor álbum de la década pasada, porque es un hecho, no sé qué pasó. La verdad, aquí fue cuando todo empezó a complicarse. Todo empezó a verse un poco raro. De verdad que ya era un poco extraño. Red Light en el 2014 pausaron las promociones por el tema de salud de Sully. Poco tiempo después, Sully decidió dejar la banda. Fueron año y medio de espera y por fin regresaron con Four Walls, que también tuvo un potencial increíble. Es verdad, lograron un par de wins y todo eso. Pero se sentía raro. Se sentía un poco raro. Por alguna razón, a nivel personal, ya aquí voy a hablar un poco a nivel personal, sentía que esto iba a ser, de alguna forma, lo último. Hasta que anunciaron su primer concierto después de siete años. O sea, después de siete años, anunciaron su primer concierto. Que es una cosa que uno dice como un grupo que fue tan, tan popular, tan experimental, tan amado a nivel internacional, solo le dieran conciertos por un corto periodo de tiempo y solamente en Corea y en Japón. Aunque de alguna u otra forma, la esperanza de nosotros los Mews se levantó bastante porque era muy poco habitual el hecho de que nos dieran un cuarto álbum de estudio completo. No fue un mini álbum. Y poco tiempo después anunciaron un concierto. Dijimos, ok, ya van queriendo con FX. Creo que las cosas van a mejorar. Van a estar todo bien. Vimos que luego de terminar, digamos, la gira, Amber empezó a trabajar en su música. Poco tiempo después, el debut en Solitario de Luna. El 2016 fue un año bastante, bastante bien para FX porque de alguna u otra forma les nos dieron actividad, o sea, les dieron actividades y nos dieron para que nosotros los consumamos. O sea, se presentaron en SM Town, Oh My, como bajo SM Station. Como que las cosas iban bien. Pero ya finales, finales de, vamos a decir, octubre, noviembre, las cosas realmente se pusieron un poco complicadas porque ya dejamos de tener noticias de FX. Se sentía muy raro porque era como si FX no existiera. Era como que si las hubiesen olvidado, las hubiesen ignorado. Lamentablemente, muchos culpaban a Victoria porque estaba muy ocupada en China, pero creo que la realidad no es así. Realmente, la culpa no fue de Victoria, en lo absoluto. Es más, en muchísimas oportunidades, tanto Victoria, como Amber, como Luna y sobre todo como Crystal, o sea, todas, demostraron mucho lo emocionadas que estaban para regresar nuevamente. Nos daban entrevistas en el cual decían que iban a regresar muy pronto. En marzo del 2017 fue cuando realmente me preocupé por FX y fue cuando yo dije, ya FX no va a funcionar, ya FX lamentablemente no va a existir. Por este mensaje que nos dejó Amber en su Instagram, que básicamente demostró la frustración que tiene ella como artista, el cual no le permiten hacer absolutamente nada. Ella, aún teniendo material, teniendo canciones, composiciones, básicamente no permitían que ella se expresara como artista. Para esa época, ella viajó a Los Ángeles, estuvo con su familia, liberó una especie de EP, el cual fue totalmente gratis, nos los dio a los fans totalmente gratis, porque prefirió hacerlo así que tenerlas archivadas, que tenerlas guardadas. Y aún los Mews seguíamos esperando por el comeback de FX. No teníamos noticias de absolutamente nada, no pasaba nada, pocas entrevistas, algunos lives, que nos daban cierta esperanza, cierta esperanza de que, bueno, de que el grupo puede que vuelva, puede que vuelva. Creo que la única esperanza que nosotros pudimos medio ver fue las pocas interacciones que las chicas tenían a través de las redes sociales. Realmente, eso fue lo único. Pero, ¿qué pasa? En enero de 2018, Amber y Luna lanzaron una canción bajo SM Station, Lower, que es un temazo, y nos volvió a abrir nuevos aires de esperanza para nosotros los Mews. Fue como que, ok, creo que si Amber volve a Corea, si está trabajando nuevamente en SM Entertainment, si liberó canción, es por algo, se viene un comeback, brothers, incluso en algún momento se habló de un comeback, de que el comeback de FX iba a ser para el 2018, y lamentablemente, no sucedió. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y finalmente volvimos a tener una mínima de esperanza cuando Amber, Luna y Crystal se presentaron en el SM Town en Tokio. Ahí fue como que, perfecto, esto va a funcionar, ahora sí se viene el comeback de FX. Pero lamentablemente, a los días, Amber decidió no renovar su contrato, después Victoria también, y luego Luna también dejó de trabajar bajo SM Entertainment. Septiembre y octubre del 2019 fueron meses bastante duros para nosotros los Mews, porque sumando la disolución no oficial del grupo, pero básicamente terminando sus contratos, es una indicación, es un indicativo para decirnos, no nos esperen porque no va a suceder, por lo menos por ahora. Adicional a la partida física de Soli, eso nos hizo reflexionar y nos hizo ver, nos hizo inclusive pensar y analizar sobre el pésimo trato que tuvo SM Entertainment con el grupo. Y no solo fue el descargo de Amber en el 2017, Victoria también tuvo la oportunidad de hacerlo en algunas entrevistas que se sentía agotada. Luna básicamente rogaba, rogaba a SM en sus lives, en sus publicaciones, para que les dieran un comeback. Nos daba mucha esperanza, sobre todo Luna, inclusive Crystal, que es la integrante más, digamos, más alejada del medio. Básicamente jugaban con ellas, porque si ellas nos daban esos spoilers, vamos a llamarlo así, de un posible comeback, es porque ya lo estaban planificando, era porque ya tenían canciones grabadas, porque ya tenían algo, tenían material, pero no lo dieron. Y en estos momentos no me quiero poner como fanático de Fex, me quiero poner en la posición de ellas, esperar tanto tiempo que le dieran falsas esperanzas, debió ser bastante frustrante. Es esperar, esperar, y seguir esperando, y seguir esperando sin tener absolutamente nada. Básicamente, SM Entertainment decidió lucrar con sus carreras en solitario. ¿Qué tenerlas como grupo? Creo que era más rentable. No tenían que poner nada, simplemente obtener ganancias y ya está. Hasta el momento que ellas dijeran, ya está, esto no me gusta, me voy, todo estaba fríamente calculado. Básicamente, SM Entertainment estaba esperando que ellas se fueran por sí mismas, que no renovaran contrato. Ya sabía que le quedaba poco tiempo y para qué esforzarse. Así que fue una mala administración, fue una muy mala y pésima administración para un grupo tan talentoso como fue FX en su momento. Nuevamente, insisto, fue el grupo experimental en la escena del K-pop. Creo que mentalmente sabemos que FX no va a regresar, pero nuestro corazón todavía sigue teniendo esa esperanza. Aunque sea de una pequeña reunión, que vayan y desentierren su cápsula de tiempo que prometieron desenterrarla 10 años después, no lo sé. Creo que al menos nosotros deseamos ver una pequeña reunión de FX. Gracias.